Tengo a mi Lupe con solo guitarista Tengo a mi sueña Me di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro más sufra por ti Pues ahora sí Mi lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro más sufra por ti No quiero que otro más sufra por ti No quiero que otro más sufra por ti Tengo a mi Lupe con su boquita rizueña Me di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro más sufra por ti Pues ahora sí Mi lupita vine a verte Pues ahora sí Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero que otro más sufra por ti Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro más sufra por ti No quiero que otro más sufra por ti Subtitulado Aztec